¡Suscríbete! ¿Cuanto más guerrero mejor? ¿Curtis? ¿Qué pone? ¡Curtis and Viper 4! A ver... Estamos en el teatro... Vamos a ver... Por aquí deben estar... Dina... Jesse... Al otro lado del telón... ¿Dónde está ese pal? Mira... La guitarra... No, no, no vamos a practicar ahora... A ver qué están haciendo estos tortoritos... ¿Te imaginas que los pilla ahora Eli... Sería un puntazo... Sería cojonudo... Un puntazo de la hostia... Venga, abre... Estáis... Música... ¡Venga! Una mala noche. Hasta le cuesta no vomitar. Debiste llamarme. ¿Está embarazada? Sí. Sé por qué habéis venido aquí. Pero ella debe irse. Necesita cuidados que no podemos salir. Ya lo sé. Lo sé. Pero no puedo dejar a Tommy. Está aquí por mi culpa. ¿Podrías llevártela tú? No se irá de aquí sin ti. Ya. Vamos. A por Tommy. Ese acuario del que te han hablado, Tommy aún no ha encontrado a Abby. Vamos a esperar allí. Entonces, ¿dejaremos sola a Dina? Son órdenes. Vale. Digámosle que nos vamos. Yo esperaré fuera. Sí. Hola. Hola, cielo. Tienes que cerrarnos la puerta. Vale. Adelante. El acuario está junto a la costa. Debería ser por aquí. Muy bien. Pues parece que vamos con Jesse esta vez. Estar seco en esta ciudad. Sí. Venga, sigamos a Jesse. Venga, ayúdame. Vamos. Arriba. Vale. Sube. Vale. 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 Por ahora, todos los coches que he golpeado a las ventanas, no encuentro nunca nada de nada. Mamá. ¿Qué sabe Dina? Que esperamos encontrar a Tommy en el acuario. No le... Dije que lo sabías. Si eso es lo que... ¿El acuario es una base? No lo creo. Según Nora, Abby se oculta ahí. ¿Y averiguaste por qué luciano? Sí. Eh... Yo él tuvo un desencuentro con unos luciérnagas. Ahora, ex-luciérnagas. ¿Qué tipo de desencuentro? Era contrabandista. Discutieron por unos productos. Mejor decirle eso. Querrían, me canta. Joder. ¿Cambia algo para ti? No. Me gustaría aclarar una cosa. ¿Cuando demos con Tommy, nos vamos a casa? Sí. ¿Dejarás alguno de esos capullos vivo? Dina debería estar en Jackson. Vale. Bien. Muy bien. Vale. Jessy, te sigo. No sigo rompiendo cristales, pero en ningún coche hay nada. Así que creo que voy a dejar de hacerlo, eh. Eso sí, es un vicio, eh. Romper cristales, eh. Por aquí. Ha dicho que la cual estaba en la costa, ¿no? Mira, 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 mira. Me llevo este ladrillo. Le rompo aquí. Aquí tiene que haber algo. Todo tranquilo, ¿no? Vamos a ver. De una luz por aquí. Vale. ¿Atascada? Sí. Vale, espera, 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 espera. Esto hay que revisarlo, eh. No te líes. Vamos a ir despacio. Vale, vamos por aquí. Mira, cinta. Genial. Bien. A ver, en este cajón. Tenemos suerte. Munición del rifle lleno. A ver. Mejocillo. Munición de la pistola de mano lleno. Vale. Vale, y parece... A ver, un segundo. Vale, ahí no hay nada más. O sea, que sí o sí había que ir por aquí. Vale. Esta puerta ha dicho este que estaba atascada, ¿no? A ver, ¿puedes abrirla tú? No. Este. Te lo dije. Quería comprobarlo. A ver. Esto es un área de descanso o algo así para empleados, ¿no? Vamos a ir abriendo cositas por aquí. Nada por ahí. A ver, en ese armario tampoco. La nevera no me deja. Otro armario. ¿Eso qué es? 17 puntos de supermercado. ¿Cuántos tengo? Es cierto. 82, ¿eh? A ver, ¿qué hago? Más bombas de humo. Silenciadores mejorados. Vale. Más minas trampa. Mira, capacidad de inventario de 3 a 4. Eso también está bien. Te mueve más rápido la punta. Vale. Vamos a coger esta. Y esta otra. Vale. 50% más de alcance del modo escucha. A ver. Vale. Mucho mejor. A ver. Eso es. Lleno. Entredor. En su ciudad. Por lo que hicieron. Pero Abby y sus amigos no fueron a Jackson por algo que había hecho Joel. Eso es. Este lugar no es como Jackson. Es decir, Joel y Tommy ayudaron a Abby cuando la atacaron. Tratan de matar a todos los que se cruzan. ¿Te dispararon en cuanto te vieron o no? Sí. Sí. Vale. Llevamos la pistola. El rifle. La escopeta creo que de momento no la vamos a necesitar. Pero la voy a recargar de todas formas. Vale. Y vamos a ponernos el arco con flecha nombares. Perfecto. Venga. A ver qué más hay por aquí. Mira. Un montón de rastros. Ya. Es mejor no cabrearla. A ver. Vale. Por aquí todo tranquilo. A ver. Nada. Nada. Esa debe ser la puerta de artes. A ver. Aquí dentro tiene que haber algo bueno. Y la cinta. Me vale. Nada. Por aquí. Mira, mira, mira. Ahí, ahí, ahí. Vale. Esa tontería hay que moverla. Vale. Pues lo dejamos para lo último. Vamos a seguir mirando. A ver. Ayúdame. Espera, espera, espérate, Jessy. Espérate que aquí hay mucha tela que cortar. Campeón. Que quede esa otra habitación. Y por aquí hay que mirar. A ver. Vale. Aquí no hay nada más, ¿no? El próximo lleno. Y lleno se va a quedar. A ver. Aquí tiene que haber algo bueno. Si veo suplementos. Mira, mira. Un banco de trabajo. Genial. Ahora echamos un vistazo. Mira. Suplementos. Bien. Una carta coleccionable. Tormentra. Tormentra. Con R de por de la... Muy bien. Perfecto. Tormentra. Muy bien. Vamos a mejorar cositas, chicos. A ver qué tenemos. Vale. Tenemos 30 puntos. Nada. Nada. No puedo hacer nada, tío. Me faltan puntos de esos de restos. Estos de pieza. No puedo hacer nada. Un momento. Venga. Pues... Eso está mirado. Allí no hay nada. Hay que mover... Con Jessy. Eso que estaba ahí. A ver. Me ha parecido que brillaba algo aquí. No. Hay veces que da el reflejo de la linterna. En ciertas partes. Y parece como si hubiera algo. Pero luego no. Por aquí. Tengo que saberlo. ¿Por qué no me dijo lo del embarazo? Escucha. Seguro que te lo van a contar en cuanto... ¡Shh! A ver si por aquí hay algo. Vamos a probar a ver el alcance del mundo escucha. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Ahí me detectaba algo. ¿Cuántos habrá? Uno, dos, tres. Me lio tiros. ¿Qué te va a ver? Toma. Ahí va. Espera. Que no... Eso. Eso, a la pierna. Toma. ¡Eh! Eso es. Mierda, estaba usando el revólver. Tenía que haber usado la otra, mancha. A ver. ¿Dónde vas tú, baldomero? Mira, cojo, cojo. Bueno. ¿Cómo es posible? Si le disparo una pierna, salga corriendo. Explícame esto, chicos. Venga, vale. Ya es tontería. El siguiente, venga. Tengo mucha munición de pistones. ¿Ya? No, hay alguien más por ahí. A ver. Ahí viene. ¡Hostia puta! ¡Seguidadlo! ¡No! Eso es. En el tobillo. ¿Qué pasa? Mira, mira cómo se retoma. Cogida. De sobra. Vale. Bueno, ya me voy a gastar un poquito de munición. Y he gastado sin querer la munición del revólver de mano, que no quería. Que se me olvida cambiar de arma. Vamos a entrar por aquí. ¡Eh! Aquí habrá cositas para coger. Tienes suerte. A ver. Cómo mola cuando lo disparas en el tobillo y se quedan ahí medio cojos. Vale. Nada, ¿no? A ver. Nada ahí tampoco. Vale. Le ponía todos los cristales. Ya le cogió el vicio, ¿eh? Creo que fue un chico que se llamaba Manu el que me dijo... Creo, ¿eh? Que se podían romper las lunas de los coches y buscar cosas. Pues me tienes ahora enganchado aquí rompiendo todo tipo de cristales, hermano. Sí, es que fue él, que no estoy seguro, ¿eh? A ver. Tijera llena. Palanca. Sí, pero es que tengo cuatro todavía. A ver. Eso que hay ahí que brilla tanto que es... Alcohol. Mira. Un pedida. Muy bien. A ver el campo que hay. Bien. Ey, eso no se puede romper, ese cristal. Pero hay cosas detrás. Ahora entro por algún sitio. Que se podrá entrar por algún sitio, seguro. Llevo esto. Y esto. A ver. Parece que hay cosas detrás, ¿no? No, yo creo que aquí no se... Ahí hay una puerta. Sí, hay una puerta que se puede entrar por algún sitio. A ver... Ah, vaya, está bloqueado. Pues no, no puedo entrar ahí. La palanca la voy a dejar en el momento. Me voy con el... El hacha, que está muy chulo. Fuera. Bueno, vamos a registrar un poco los cadáveres. Que a lo mejor me han dejado algo de munición. A ver. ¿Habéis dejado munición, chavales? Eso es. Portadlo bien, ¿eh? Eh. Ahí. Perfecto. Y aquí tenemos... Eso es. Vamos, alguien por aquí. Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Un cajón. A ver. Munición para escopetas. Muy bien. Venga. Es un poquito de munición para escopetas. Nada, ¿no? Una botella. Ya tengo. A ver. Eso es. Una barra de madera. Es una barra para nada. Mira. Suplementos. Vale. Vale. Eh... A ver estos. Ahí brilla algo. Mira. Dos cartuchos de escopeta. Genial. Y tú tienes algo para mí. Un cartucho rifle. A ver cómo vamos. Siete de rifle. Y ocho de escopeta. Una de escopeta. Vamos a llevarla recargada siempre. Eso es. Venga, recarga. Vale. Perfecto. Por aquí no hay nada más. Sigamos. Qué cancino con el L3. Podríamos ir por ahí. Vale. Ahora voy. A ver. Aquí ya estaba antes, ¿no? Sí. Nada. Venga, vamos por ahí. ¿Qué me dicen? ¿Me tengo que meter por este agujero? Bueno, antes de nada vamos a mirar. Que por aquí hay cosas que mirar. Mirar. A ver. ¿Eso qué es? A ver. ¿Qué puedo hacer? Explosivas. No, porque me falta... No puedo hacer nada. Sin el C.O. lo podía gastar, pero de momento no lo estoy haciendo. Así que... Lo guardo para más adelante. No, no, no. Para allá. Mira, aquí hay un Mendach que tiene algo interesante. Eso que es. Vale. No te mueves, ¿no? No. Ah, es... Es Steve, digo, coño. Eh, hostil... Yesi, coño. Digo Steve. ¿Qué estaba pasando aquí? Una reunión de gente a la que le iba todo esto. Como tú, vamos. Como tú, vamos. Nacimos sin la ética equivocada. Vale. A ver. Me indicaba... Aquí. Pero esto no... Claro, digo, lo único que metes aquí en el agua, pero no. Esto cubre mucho. Esto tiene nada. Vale. Seattle Conference Center. Comic Expo. Por aquí. A ver. Por aquí nada. Mira, pulgándete arriba. Muy llueve, eh. Cuidado que por aquí habrá lobos. Seguro, vamos. ¿Qué decías? Antes. Sobradina. Decías que me lo diría cuando... Cuando acabemos... Con esto. Llegará un momento en que se descubrirá. ¿Crees que se lo quedará? No lo sé. Vale. He seguido rompiendo cristales, pero en ningún coche hay nada, macho. Ah, le cogió un gustazo a romper cristales. Por aquí. Anda, una noria. Me dio el fondo. Mira qué desastre. El acuario. Está al lado de esa noria. Espero que Tommy también lo sepa. Parece que nos toca nadar. Sí. A ver. Aquí siempre... A ver, a ver, a ver. Por ahí podemos subir. Aquí hay que mirar muy bien, eh. Porque aquí seguro que hay cositas. ¿Ve? Subérgete un poco. Anda, mira. Que ha hecho pez, eh. A ver si puede salir por aquí. Es por aquí. ¿Y ahora? Es por allí, ya lo sé. Pero voy a mirar. Estoy en ello. Hay algo interesante. No, no hay nada. Mucha jungla, mucha maleza, pero... ¿Eso qué es? ¡Uy! ¿Qué caso? Tengo una etapa alcantarilla. Me ha aparecido. ¿Ve? ¿No puedes pasar por ahí? Ahí. Sube. Vale, ha aparecido una etapa alcantarilla. A ver, Jesse, aparte un momento. Una etapa alcantarilla, a ver. No, nada. Es por aquí. No hay otra ruta. Vale. ¿Dónde? ¿Dónde? Por aquí. Vale. ¿Infectados dónde? Creo que están ahí atrás. Bueno, pues... Ya sabéis que voy en plan a saco. ¿Dónde? Os oigo cerca, a ver. Están ahí dentro. Vamos a hacer que salgan. ¿Tengo hacha? Sí. A ver. A ver. Escucha. ¿Qué ruido hace? ¡Uy! Uh, chasjeadores también. A ver. Una botellita para llamar su atención. Tomar. Venga. Esto va a arder, pero ve. Un chasjeador al horno. Un chasjeador al horno. A ver, quietecito, ¿eh? No te muevas tanto, que pareces un bailongo. Quieto. Venga, chasjeador hace puñetas. ¿Lo demás venís o no venís? No subes. Aparte. Un chasjeador. Toma. Toma. Venga. Algunos más. Vienen, vienen más. ¿No? No oigo nada. Ya está. No, todo oye tan claro, eh Eso creo Bueno, el ladrillo Para acá, a ver, aquí hay cosita Eso es Y la munición Bien Fabriquemos, monotov A ver, que habrá algo más, imagino Uh, un parking con un montón de coches No sé si habrá cosas interesantes ¿Hay algo? No, no oye nada A ver ¿Puedo subir por ahí? No, no me deja A ver si puedo saltar aquí ¿Qué os jugáis? Aquí hay algo interesante por coger, eh Algún manual o alguna cosilla de esas A ver Usted ni se rompe, que está Ahí, no la había dado A ver, a ver, a ver La botella Parece que no, a ver En ningún esto sí, nada más Pues nada, no hay nada Nada más que lo que he conseguido ya antes Ah, mira, aquí sí No hay más ¿Dónde? Vale Toma A ver, casino Eran dos Tampoco A ver, coge Espérate, que este tiene una nota Y a lo mejor tiene un código de caja fuerte o algo Al pobre miserable que me encuentre Me tiembla tanto la mano que apenas puedo escribir Pero en la base tienen que saberlo Me tendrán una emboscada cuando iba a sustituir a Misa en el puesto del monorail Juro que uno de los Scars era igual a nuestro Grey Joder, se me va la cabeza Por favor, que alguien le pegue un tiro en la cara a esa serpiente Y decirle a Miss que lo siento Intenté darme prisa Jensen Pues tampoco tiene mucha cosa A ver, me voy a echar el botiquín Y me llevo ese botiquín Mira, un machetazo A tope Claro que me lo llevo el machetazo, hombre Perfecto Vale Bueno, pues no está mal Hemos gastado algo de munición Pero Hemos conseguido otras cosas No van a venir bien Por aquí ya no hay nada, ¿no? Venga, pues vámonos Vamos, Jesse Que antes se llamaba Steven Vamos Por aquí No La avenida Por aquí, eso Venga Eso, chocan Vale Tenemos que continuar Puedo saltar al agua Espérate Por aquí, ¿no? Ahí va Me ha arreglado A ver Espérate Que creo que no puedo subir No A ver Si me agite Y busca Uf, un cacho pez Otra vez A ver No se ve un pijo ¿Dónde? ¿Dónde? Eso Por aquí Ahí ¿Dónde está este? Ahora vendrá ¿Ahí es ya? Sí, por ahí Es por donde me he caído Tiene nada, ¿no? A ver No Lo puedo subir Lo puedo ir por aquí ¿Qué es eso? Esto es Una librería A ver ¿Puedo subir? Lleno me dice Y lleno voy A Joel también le caías genial Pensaba que me molabas ¿En serio? Bueno Eres guapete Y eso Pero no eres mi tipo ¿Soy asiático? ¿Por qué eres un tío? Coño A ver A ver Cuchilla hay que almacenar Hay copas y cuchillas Siempre lo que más escasea Es la cinta Sin duda La cinta es lo que más escasea A ver Llevo esto Por aquí Así por aquí Ver algo interesante Nada Nada, nada, nada A ver ¿Qué cositas? ¿Eso qué es? ¿Qué es eso? Real no es como estás hecho Dijo el caballo de cuero Es algo que te ocurre Cuando un niño te ama por mucho tiempo No solo para jugar Sino porque realmente te ama Entonces te haces real ¿Y eso duele? Preguntó el conejo A veces Dijo el caballo de cuero Porque él era siempre sincero Cuando eres real No te importa No te importa Hacerte daño Curioso Sé que te duele ¿Qué te parece si hablamos así un rato? ¿Te ayudaría? Vale No querría agarrarte así Espero no haberte hecho daño Las mamás también tienen miedo a veces Estoy bien Yo también tengo miedo Entiendo que esto te enfade Yo también lo echo de menos Pero no puede quitar así Solo quiero Necesito Lo sé Te quiero mucho No dejaré que te pase nada malo Yo también te quiero ¿Qué demonios, tío? Muy bien A ver Manual ¿Qué me dices? No No es un manual Es una tarea diario Bueno Lo que sé Eran luciérnagos del hospital Tiene sentido Tenía un presentimiento Los lobos se llevaron unos cuantos Después de que se disolvieran Fueron a Jason Con el único propósito De torturar a Joel No le bastaba con matarlo Abby se esconde en el acuario A los niños antes Le gustaba esto Lo que no sé ¿Por qué se esconde Abby? ¿A qué os importa? ¿Dónde está el resto? ¿Importan ellos si llego hasta Abby? No ¿Dónde está Tommy? ¿Sigue vivo? Tiene que seguir vivo ¿Debería contárselo a Jesse y a Dina? No No pueden saber lo que hizo Joel No lo entendería ¿Y yo? ¿Lo entiendo? Muy bien ¿Tenías un libro favorito de niña? Sí Fantasmas de batalla Va de unos marines espaciales Que luchan contra... Mira, cinta Fantasmas alienígenas Parece... Muy de tu estilo Todavía no Porque lo tengo muy... No, ya no te A ver Venga, me lo vas contando Mientras avanzamos por aquí Siniestro Pero tu madre era ocurrente Sí Es un encanto Se pondrá como loca Cuando se entere de lo del bebé Claro Eso seguro A ver ¿Qué es eso? Bueno, bueno, bueno Vaya Este sitio es un caos La sangre está fresca Volvamos a la calle Les han disparado Vale ¿Dónde estás, Jesse? Pues vamos a la calle, has dicho Por aquí Mira, además ahí hay cositas para coger Voy a disparar de pistola Y voy a ir Ahí abajo hay algo A ver Espera un momento A lo mejor aquí hay algo Mira Si hay que explorar Tiene sus recompensas Está claro ¿Cuántos puntos llevo ya? 39 Aguanta Vale Estamos en la calle, ¿no? Por aquí No, no es a nosotros No, no es a nosotros Vale Aquí la coma va a ir bien Una lancha Una lancha, tiene Tendrás tu oportunidad Todos la tendré Mira Vamos a ver Es que esto va a delatar mi presencia Pero el perro me lo tengo que quitar Sí o sí Deja, deja Que se caen las cosas ¿Otro perro? Pues otro, monotov Vale Vale, los dos perros Nos hemos quitado, ¿no? ¿Sí? Venga, investiga, investiga Vale Despacio, ¿eh? Como mínimo hay uno más Como mínimo, ¿eh? Cuidado Vale No sabe dónde estoy Sabe la zona aproximada Pero no sabe el punto Ese está escondido ahí detrás, ¿no? Eso es No he perdido a ver No estarán sumidos ahí, ¿no? No he despacio Vale Ya te tengo Te has ido ¿Vale? Por aquí no hay nada Hay uno que casi me ve Ese de ahí Viene Joder Justo No Vamos a tirar un ladrillo Eso es ¿Qué pasa? Solo está esto Perfecto Perfecto A ver Vale Ahí está nuestro amigo Ahora de poner silenciador Eso es Lo que me hace falta A lo mejor A lo mejor A lo mejor No me hace falta ah, caíste hay alguno mas eh genial bueno, vamos abre, ahora registro los cuerpos a ver si han dejado algo a ver aquí un poquito de luz vale, se puede subir arriba, no? espérate, vamos a primero los cuerpos vale, que no me quiero dejar nada a ver a por aquí, mira este era el del otro perro vale, y por aquí le di a uno que estaba uff, a ver, donde esta el cuerpo le di a distancia, mire ahí hay algo que brille a uno le disparé que estaba subido ahí, en ese andamio vale, pero yo no puedo subir en el andamio si, a ver no no se que haya caído por aquí el cuerpo a ver, parece que mejor puedo subir por aquí ey, porque no te has agarrado bueno, tengo allí otro a ver, había uno que le di subido en el andamio vale, debe ser el que estaba aquí aquí no hay nada más vale, y la escalera me llevará aquí seguramente a ver a ver que tengo que gastar tijera pues mira, voy a gastar esa las flechas no se yo si las si estarán por ahí clavadas los cuerpos deberían aparecer entonces que hay algunas que se recuperan otras no entonces, por eso a ver mira, 18 puntos de suplemento muy bien cinta, genial eh, que podía hacer yo con la cinta flechas no, me falta todavía medio rollo vale, y explosivos tengo molotov dos eso de munición de las copetas tío 8 disparos nada más puedo llevar cago en la leche tío la munición de las copetas no es para dejársela atrás claro, el problema es que si matas con bajas sigilosas pues al final acabas petado de de munición que la vas guardando, la vas guardando y luego te van dando los enemigos pero no tienes donde llevarla a ver ese no lo ha roto ese cristal vale, ese no se rompe por lo visto eso, por aquí disparé a uno aquí que pegó una flecha en la barandilla pero no sé dónde está la flecha bueno, pues nada vamos a mirar por aquí a ver ladrillo que me llevo nada, de vida, muy bien mira, trapito ole vale no hay nada cuidado por ahí no sé si no creo que pueda subir a ver mejor sí anda, mira, dos muñecos no puedo hacer nada ¿no puede subir ahí? bueno, entonces por aquí dos muñecos maniquís a ver vale, pues esa zona está investigada por ahí a ver a ver, a ver que se abre ¿puedo subir ahí? ¿puedo subir ahí? play, play, play tengo la luz puesta ¿no? por ahí no puedo pasar hay que sumergirse pasar por debajo del autobús por aquí, por aquí bien eso a ver Vale, espera A ver, coche de policía Tiene la ventana rota y no hay nada No he encontrado nada en ningún coche O sea, que el chico que me dijo que rompiera los cristales Que había cosas en los coches, yo creo que Directamente lo que hizo fue tomarme el pelo Pero vale Voy, voy, voy Mira, en allí hay unas ruinas Y ahora infectarlos casi seguro A ver que sí A ver que aquí infectarlos, tiene toda pinta Escuchemos ¿No? Vamos a ver la luz A ver, a ver Pues por aquí, ¿no? Es una mirada, ¿no? Mira, aquí Ya deja de caer A ver si por aquí hubiera algo Nada, las estanterías vacías O volcadas Vale, venga, vamos Hay que subir por la rampa esta Vale, más maniquís De vida voy a tope Así que nada La botella tampoco la voy a coger Por aquí Ese es el puente, ¿no? Joder ¿Ahora cómo coño cruzamos? ¿Por esa carretera? Está bastante lejos ¿Qué tal con eso? No sé A ver si Ven Por aquí Vamos a mangarle la barca A estos Venga, ya si te sigo A ver tu idea Eso, deja de caer Probemos por aquí ¿Cuál es el plan? Nos los cargamos Y les robamos la lancha La lancha nos la llevamos, seguro Si se ponen en medio Es cosa suya Vale Esperemos que sean pocos Bueno, voy bastante bien de munición Y de recursos, o sea que A ver Mira ¿Puedo fabricar? No, porque me falta alcohol Vaya No, no, no No Mira Alcohol Ahora Ya puedo fabricar Perfecto Eh, el trapo Me lo llevo Contenedor Vale Aquí no hay nada 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 Tampoco, ¿no? Vale Voy a tope de recursos Así que nada Venga Por aquí Y así Nos guías Venga A ver ¿Qué estás esperando? ¿Hay que pasar por aquí? No Hay que ir por ahí Con la salida Sí Está todo destrozado No me digas Ahí hay algo interesante A ver A ver ¿Dónde nos lleva esto? Mira, mira, mira Lo que hay aquí Y salgo al otro lado Vale Hay que mirar hasta el último rincón Es que hay cosas en todos los lados Macho Hasta el último rincón Venga, vamos Eso Vale Venga Abre ahí Estoy moviéndolo entre los dos Que están fuertes No hay problema Venga Vamos ya Se ha hecho una mano Campeón Vale Listo Venga Vale Vale La mano encargada Dos flechas normales Ocho de escopeta Vale Por aquí Vamos, Jesse Te sigo Por aquí Venga Se ha metido bajo el agua Venga Te sigo Pita la luz Espacio Unidades cercanas Informe Cambio Vosotros cuatro Llevad el puente terrestre Al puerto El resto Esperaremos las órdenes aquí ¿Qué coño? ¿Hay que esperar aquí Mientras se cargan A nuestros compañeros? Tenemos órdenes Tendrán gente Más que suficiente Para encargarse De un solo tirador Una cuerda Para subir, ¿no? A ver Vamos a buscarla, ¿eh? Venga Arriba Mira Mira, mira, mira Donde está la barca Me cago en todo Por aquí llegaremos al puerto Leves Quitaremos la lancha No los oíste Hablaban de Tommy No lo sabemos ¿Y de quién, si no? Si tienes razón Se habrá alargado Para cuando lleguen Se dirigía hacia Abby Así que tenemos que... ¿Y si tiene problemas? Sabe cuidarse solo Dios santo La mejor forma De ayudarlo Es ir a por Abby Si te vas No volveré A salvarte el culo Ojalá lo consigas El motor ya funciona ¿Dónde la pongo? Apársela al otro lado Recibido Por aquí, por aquí Avanza, avanza Recibido karma Transcribemos la información Esperar instrucciones Enriqueño No, no, no Esperar la suerte No, no Va a cuidar del perímetro Hoy no quiero más No, no Visto el gol de pilavo Me llego esto Vale, vamos a ver Cuántos hay Ahí he visto dos Cuidado Mierda Quieto Quieto Eso es Vale Vale Trapo Lleno Vale Esta zona está despejada ¿La mención de pistola llena? Vale Eh, allí hay uno Perfecto Nada por ahí A ver Botequín Voy lleno Nada Vale Por aquí no hay más guardias ¿No? Se daban como mínimo dos Y creo que uno más suelto Por ahí, eh De los que haya visto Así por encima Vale Ahora no os tengo localizados Vamos a ir a por el que le acabamos de pegar el flechazo A ver si puedo recuperar la flecha Mirando que no haya ninguno por aquí Que haga gracia Vale A ver ¿Puedo recuperar la flecha? No Espacio Mire Eso es Vete para allá Que ciego está, eh Vale Venga, venga Que venga Tengo mucha munición Condenado Así que tiran A saltar Aquí Super Chup ¿Puedo saltar? No Vale Me queda un disparo de flecha A ver Ahí arriba Ese tiene que ser mi siguiente objetivo Vamos a la escalera otra vez Tienen que dar un par de ellos, eh Nadie por aquí Eso es Esta es la escalera No No, no me ha visto Aquí no hay nada Eso es Dete la vuelta Muy bien Ya le envié Copetita Ahí va Que cojones Ahí dentro Vale Solo quedan dos, eh O sea que esto Que no se mueva Venga Eso mal pico ¿Qué? ¿Qué tal? Hostia Adiós Tira la granada Pero la ha explotado Ahí Vale ¿Dónde estás? Ahí oculto Vale Venga Salto entre pierna y pierna Cojo Adiós Perfecto Vale Eh Que queda hasta por ahí, ¿no? Vale Vale, está abajo Por ahí viene Sí, no será por ti Campeón A ver ¿A dónde coño ha ido? Rápido A buscarla Aquí mismo Fuera Toma ¿Ya está? ¿O viene alguno más? Yo creo que ya lo sé He echado todo ¡Ey! Hay alguno más Por ahí He parado Desde No le tengo lo que diga A este golfo Allí Vamos a cambiar Ahí te he visto Que estabas escondido Ahí está Como mínimo Vale Que no le tengo localizado Lo último está arriba ¿Eh? Me había parecido verla allí Está condenado ¿Dónde está, tío? No le tengo localización ¿Dónde está, eh? Peor que llevo Vamos a subir arriba A ver si puedo No puedo, ¿no? Espacio Uno queda como mínimo Vale, ya te he visto Era ese que he visto antes Ahora iba a bajar abajo No está muerto Ya Vale 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 La lancha Vale Antes de coger la lancha Espérate un momento Que aquí hay mucha mandanga Que exploraré A ver Eh Eh, eh, eh ¿Qué puedo hacer? Un silenciador Sí Él da bien Esto nada Nada, nada Y nada Vale A ver por aquí Mira Perfecto Vale Vale La escopeta Como va 7 Recarga Está recarga Ya Tres disparos Y un modesta No está ni recargado Vale Parece que ahí abajo No hay nada Ahí no puedo llegar, ¿no? Vale Ahí está la lancha Mira Vamos a por ese ¿Qué tienes? Vale para el rifle Uf Le partió la pierna Chaval Con el segundo disparo Mira Le he partido la pierna Tío ¿Qué podemos hacer? Está lleno Este no me interesa Vamos a hacer flechas normales Siempre viene bien Le he partido la pierna Tío Flipas Sigo con el segundo disparo ¿Eh? Mira Más cositos hay para coger No No te caigas Sube Vale Lo que hacen para la escopeta Genial A ver Allá hay una tienda Gina A ver En Gina ¿Qué hay? Nada ¿Qué pasa? ¿No puedes avanzar? ¿O qué? Se veía que era como atascada Seguro que puedo entrar aquí dentro ¿No? No Hay una cesión Echala Venga Se queda a veces como atascada ¿Eh? ¿Por ahí no puedes tampoco? Pues venga Vamos A la lancha Cógela Y arcamos Por favor Por favor No puedo pasar por ahí Ya lo ves Cuidado Uff Qué control tiene esto Dejajito ¿Eh? Alma Calma Uff El control tiene en la lancha Se va para todos lados Para el tío Vale No, no, sigue, no ¿Dónde está la barra? Vamos a mover la coche a Raúl Para... Ah, para la localización Y la embarcación, ¿no? Vale, vale, vale Muy bien Bueno, vamos a explorar aquí Y es un buen punto Ya que está tranquila La cosa tiene tinta de café Y cositas para coger Efectivamente Vamos a explorar todos los alrededores Porque habrá muchos suministros Pero nosotros vamos a dejar aquí El capítulo de hoy Como siempre digo, amigos Agradeceros que se habéis pasado Echad unos minutillos Mandaros un saludo Nos siguen moviendo por el canal Cuidaros mucho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!